Vamos a ver su contenido Y aquí está el contenido Estas son bolsas que pedí Pero esta se pegó y se rompió Es un pedido mínimo, aquí hay otras bolsas Porque me hacen mucha falta A ver, déjenme ver, por aquí estoy viendo algo Uy Ah sí, me pedí el perfume Misterius Aqua, vamos a ver Qué tal, vamos a checar Qué tal con este perfumito Por aquí me aparece este Que quiero pensar que es mi multiplicador Doble protección, 48 horas Me llegaron drops, neutralizadores Me hicieron pedidos de este Manzana canela y limón italiano Que es el nuevo aromita Yo me pedí estas que son para Humectantes Libres de acetona, toallas Humectantes, quites malte Que me van a ser de mucha utilidad en esta ocasión Por aquí me llegó una muestra De El Salvacho X Sport Es una nueva fragancia para caballero Me pedí esta cremita deliciosa Ya les estaré contando Lovely Macaron Crema perfumada para cuerpo Y de estos llegaron dos Son dos De estos Llegaron dos Me hicieron pedido de esta Fulgurance Que es para las cejitas Más que la para cejas Son buenísimas estas Fulgurance A mí me gustan mucho Yo las uso Y no se acaba Créanme que tiene un excelente contenido Diciendo que yo no soy de maquillarme mucho O muy cargado No soy así Y yo me pedí este tratamiento Fulgurance Vamos a hacer la reseñita Obviamente para ver Que tal sale Porque pues si He tenido algunos detallitos Con mis labios Y me hicieron pedido de esta O yo hice pedido Si yo hice pedido de esta Esta es para el aceitito Para poderlo esparcir Pues bueno En la sartancita Ya les he mostrado el folleto Ya lo tienen en el canal Esta es campaña número 22 Por aquí Viene el ganamás Estos no se los he estado subiendo Y creo que no me llegó outlet Me van a tocar No me llegó outlet Hoy si las dejo mal Vamos a ver Fuller Venta de oportunidad Ingresa Pedido de 700 pesos O más En campaña 22 Y adquiere este set De contenedores Por 50 pesos Y es todo Y voy a pagar Por esta facturita 466 pesos Y ya viene El desglose De mis puntos Próximamente Me va a llegar Mi licuadora Me quedan 1505 Y no hay outlet Chicas Hoy si las dejo mal Porque hice pedido mínimo Nos vemos en la próxima Y chao Voy a adiós Mirando cajita Vamos a ver el contenido Chicas veo la caja Y me agrada Vamos a ver Que viene por acá Tiene el census voyage Que este es un pedido Que me hizo cliente Este también es pedido De cliente Viene una promoción Vaya Vinieron los dos Es pedido de una cliente Por aquí me aparece Este Que es una taza cuadrada De minecraft Esta es para mi niña Yo se la pedí Ahorita la vamos a abrir Por aquí me aparece Este Que es un A ver que es chicas Es un juego De cuatro tablas Que me pidió una clientita Si llegó Justamente me preguntó Aquí viene otro Más de estos Y chicas Por aquí viene Tiene una belleza Máxima Me llegó este perfume Me salió en súper Súper promoción Me salió en una promoción De 150 pesos Aquí está Vean esta belleza Ya próximamente Lo vamos a estar Testeando y demás Y por aquí Me llegó también Un perfumito Que me hizo pedir Una clienta Que es este Que es Pues bueno El today Este no lo puede abrir Es pedido para clienta Y yo le pedí A mi niña Este Que es un topsy Ahorita vamos a abrirlos Vean que cosa más divina Está súper Súper bonita Esta tacita De minecraft Súper Súper bonita Yo creo que le va a encantar A mi nena Ahorita se la voy a mostrar Y vamos a ver El perfumito Máxima Es una belleza Por donde lo vean Es una belleza Está divino Me encantó Y huele Delicioso Y obviamente Tengo uno más Para regalito Para una de mis amiguitas Tengo cajita De Sancom Vamos a ver el contenido Muy bien chicas Vamos a sacar Ya saben Papelito Todo esto Que pues Al final termina En el bote de basura Y Es Todo mi pedido Vamos a ver Y pues bueno Es un pedido Súper súper mínimo Este es el nuevo folleto De la campaña Número Muy bien Ya le quitamos Todo Muy bien Aquí tenemos ya la cajita Es pedido mínimo Esta es la campaña O el folleto de campaña Número 5 Ya abrí la cajita Ya le quité todo Pues el papel Y demás De lo que trae El folleto pequeño Vienen promocionando Los gels repelentes De insectos nuevamente O de mosquitos Y nos aparece por aquí Este Que es un pedido Que es un gel de ducha De Pues bueno White secret Es un gel de ducha Que me hicieron pedido Recuerdo que me habían pedido dos Pero al parecer Solamente llegó uno Nos viene el Pues bueno El gran ofertas Viene otra vez el mantel Buenísimo este mantel Vienen estos perfumitos Vamos a checar Que más viene Viene Ay miren Viene el splash De granos de café Que ya tenía un rato Que ya tenía un rato Que no lo veía Viene Bastante bien En 40 pesos Oigan Sale bueno Y por acá Viene Carcher gel Ay miren que rico Este de ducha Gel de ducha Viene bastante bien Viene Viene drops También Viene bastante bien El gran bazar ofertas El estelarísima Y por aquí Vienen estos drops Que son nuevos De flores blancas Yo me quedé Sin el nuevo drop De fuller Porque lo vendí El otro Me lo pidieron Y pues bueno No tengo drops Y ya me llegó Estos de flores blancas Me hicieron pedido Este viene siendo Mi regalito Multiplicador Vamos a enfocar Balsa multa fuerte Para manos Gere efecto frío Para reparar Y confort En las manos Otro drop Y estos son Pues bueno Dos perfumitos Los últimos Que ya me pidió Liz Porque dice que ya 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 Stop Por el momento Dejemos de hacer Sufrir la cartera Pero va a ser Muy feliz el solfato Cuando lleguen Ahí están los nuevos El code 03 Y si escuchan Ruido de fondo Pues estoy haciendo Mi comidita Cuéntenme Que van a cocinar hoy Que hicieron Que van a comer Carne molida Yo voy a hacer Con papa y zanahoria Mucha papa y zanahoria Y ahí está Aquí el otro perfumito El otro code Y es todo el pedidito Y ahora sí Terminamos Todos los unboxing